Noticias que son lamentables, y más en esta fecha, una noticia que nos llegó calientita, si se quiere, hace un ratito, el sentido fallecimiento de don Paquito Guzmán. Se apaga otra estrella de la música. Se apaga otra estrella de la música. Míralo ahí a Paquito. Y escuchen muy bien esas melodías, que las hemos escuchado muchas veces, sobre todo una generación ya un tanto madura, ¿verdad que sí? El Paquito Guzmán, un veterano cantante puertorriqueño y pionero de la denominada salsa romántica, falleció en la mañana de este jueves, informó su familia. Tenía 82 años de edad. Rodeado del amor de su familia y en compañía de su esposa Carmen y sus hijos, el intérprete murió en su hogar en Toa, Baja, Puerto Rico, tras una larga batalla contra el cáncer, indicó el comunicado enviado a los medios de comunicación. Y dice su familia, han sido muchas las muestras y llamadas que hemos recibido, y por eso le pedimos espacio para procesar este triste momento. Esto se lo dijo a la redacción del Diario Libre, donde se compartió esta información. Pedimos un poco de tiempo para asimilar esta dura pérdida, y nuevamente gracias a Puerto Rico y a todos los fanáticos del mundo, indicó una de sus nietas. Mientras, como ustedes recordarán, entre sus salsas más conocidas, figuran qué voy a hacer sin ti, 25 rosas, 5 noches, ser amante, y es que llegaste tú, wow, la recuerdo muy bien. Se nos rompió el amor, y otras con las que se catapultó como pionero en la denominada salsa romántica en los años 60. Fran Guzmán Jeigel, su nombre es real, comenzó su exitosa trayectoria musical a principios de los años 60, y por décadas cultivó éxitos en diversos géneros, como el bolero, la guajira, la guaracha, y la salsa. El cantante formó parte del trío Los Primos de Rafael Charrón y Tatín Vale, el conjunto Cachana, pero su mayor popularidad la alcanzó y consolidó en la música, cuando se unió a la orquesta La Primerísima de Tony Olivencia. Es lamentable poner el punto final al programa con esta nota, el sentido fallecimiento de este gran artista, y como decía... Del mundo. Del mundo, correcto, y como decía Grisel, se nos va una estrella, se nos va una luz. Respetando su deseo, no se realizarán actos fúnebres, dice su familia, y cualquier información adicional será ofrecida. Mañana a las 11.30 volvemos, gracias. Pasa el alma de Paquito Guzmán. Pasa el alma de Paquito No puede ser No puede ser